¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más al bloque de asesoramiento. Hoy vamos a hablar sobre el plan de marketing, qué tan importante es y para esto tenemos aquí como invitado al doctor Carlos Querebalú, quien nos va a explicar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes amigos de América Televisión. En principio agradecerles por esta oportunidad de compartir con los diferentes sectores productivos de nuestra región, básicamente para ayudarlos a que puedan tener un mayor éxito en las ventas, en sus pequeñas y medianos y grandes empresarios que están instalados en nuestra región. Correcto, y justo, bueno, ya estamos a poco de terminar el año. Imagínense, todos están viendo oportunidades de negocio, cómo se preparan también para el siguiente año y una de las cosas importantes que tocar sería el plan de marketing. ¿Cómo ellos podrían preparar uno? Bien, en principio tener claro que el plan de marketing es muy importante en una empresa y hay que entender que todo lo que yo pueda desembolsar de mi caja para poder implementarlo es una inversión, no es un gasto. Veámoslo que eso, lo que va a permitir es un retorno en el inmediato, mediano o largo plazo. Depende la orientación y el horizonte en que esté dirigido este plan de marketing. En principio todo plan de marketing fundamentalmente tiene que empezar con un estudio de mercado. Entendamos también que en términos generales el perfil del consumidor lambayecano y peruano valora fundamentalmente el precio. Así que nosotros no debemos olvidar básicamente esta estrategia que nos puede de alguna manera diferenciar entre el éxito o el fracaso de nuestro plan de marketing. El segundo es que siempre tenemos que tener en cuenta tres elementos fundamentales del plan de marketing. Primero, el segmento de mercado que estoy dirigido. Nunca debo olvidarme de a qué segmento me dirijo porque si yo no tengo claro a qué segmento de mercado me dirijo, es muy probable que no esté muy bien enfocada a mis estrategias o todos los elementos de marketing. Segundo, cuáles son los elementos de comunicación que voy a emplear. Eso es fundamental y más aún ahora, si por ejemplo tu segmento de mercado es el juvenil, pues tu costo de comunicación es barato. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales en las cuales los chicos de esos donde están ellos permanentemente este... Permanentemente gratuitos. Así es, no tiene mayor costo y de repente pues tienes muchos elementos para poder tú, poder dar a conocer tus servicios o los productos que tú estás ofreciendo como pequeño empresario. Y tercero, fundamentalmente, es cuáles son los medios publicitarios, elementos de merchandising que voy a utilizar, cuál es en sí lo que yo voy a permitir o motivar, mejor dicho, al cliente para que él pueda decir, oye, me interesa las promociones, el valor agregado, el servicio post-venta que yo pueda dar. Estos son los elementos importantísimos. No olvidemos, segmento de mercado es lo primero. Si no tengo claro a quién estoy dirigido, difícilmente podré acertar en la estrategia. Segundo, cuáles son los medios de comunicación que voy a utilizar. Y tercero, cuáles son esos elementos que difundiré. Ahora, tenga en cuenta otro tema. No, por favor, no supongamos qué quiere el cliente. Tratemos siempre, como le dije inicialmente, de hacer un estudio de mercado que me permita a mí saber qué es lo que quiere el cliente. Exacto. Conocerlo es muy importante, ¿no? Ahora, una de las cosas que también es muy necesario es hacer un análisis interno de la empresa. Un análisis interno para luego ya, una vez que enfocas tus problemas, dices, bueno, afuera puedo hacer tales acciones, tales cosas, depende mucho de eso. Así es. Miren, hay que entender algo también y seamos un poco más yendo al llano, a quienes estamos dirigiéndonos en esta entrevista, es que normalmente el pequeño empresario, él es el dueño, el gerente, el jefe de ventas, el jefe de marketing, el jefe de costos, el jefe de cotidad de su empresa. Por lo tanto, amigos, lo que yo les sugiero es básicamente entender estos elementos y poder de alguna manera preparar de repente a mis colaboradores, sean poquitos o sean bastantes, de tal manera que todos puedan ir a la misma sintonía y entender cuál es el propósito de nuestra empresa y cuáles son las estrategias que deben hablar todos en el mismo idioma para poder de alguna manera así fortalecer y tener éxito en nuestras ventas. Quizá también buscar a una persona que sea especialista porque a veces queremos ser todistas, queremos hacer todo y no todos somos expertos también en hacer un plan de marketing. Sería bueno también recomendarles a nuestros microempresarios que ellos aprovechen las oportunidades, las debilidades de la competencia porque eso quiere o no, por ahí saca una ventaja. Mire, inicialmente cuando va a hacer uno un plan de marketing, aparte del estudio de mercado, hace un diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico se analizan las variables del micro y macro entorno y dentro del análisis del macro entorno está el análisis de la competencia, el cual es un elemento fundamental porque hay que entender que en el mercado no soy solo, existen ya los competidores, tanto de productos directamente ofrecidos por mí o de productos sustitutos y por lo tanto yo sí tengo que enfocarme claramente, obviamente en este análisis del macro entorno para conocerlos y de alguna manera qué cosa, entender claramente cuál va a ser mi estrategia diferenciadora. O sea, cómo yo voy a lograr ser competitivo, porque tenga en cuenta amigo que ser competitivo implica diferenciarse lo demás y esa diferenciación debe tener una orientación clara. Como les decía inicialmente, para aporte existen tres orientaciones estratégicas, que es el hidráulico en costos, la diferenciación propiamente dicho y la segmentación. Como les decía inicialmente a los lambayecanos y los peruanos nos interesa mucho el hidráulico en costos, mucho nos motiva lo que son los precios. Ya lo saben, han escuchado tres puntos claves y bueno, hay que ser competitivos, el mercado es así. Agradecerle, por supuesto, y hemos estado con el doctor Carlos Quelebalú, hemos aprendido sobre el plan de marketing. Muchas gracias a nombre del Instituto Peruano de Comercio y Negocios Internacionales, quien siempre va a estar aquí también para ser un aliado de ustedes en el desarrollo de sus empresas. Muchas gracias.